Cómo se llama? Cuando lo sacaron de la nueva Las muchachas que llegaron a Andalus Cómo eran las muchachas de Andalus Que venían rayados de aquella mano Ahí pasó y yo lo encontré Fue hasta la filipina Pero ese ya era de noche cuando llegó Sí, sí Y allí se fue como a las once, doce de la noche Estuvo platicando ahí con la Luqui Entonces por eso fue que cuando estábamos Con la Nora ahí, él pasó Pero arriba o pasó y bien le dije A la Nora, ese de a ver Alguien viene, yo pensé Que de aquí era Kellen que tal vez No, o sea, me imaginé pues Va a decir Nora ese día cuando O sea, él venía de dónde? No, para dónde se llamaba La hija de... No, él cuando él pasó ahí con su mamá Cuando era cuando yo le dije como a las doce de la noche Pasó pero él solito arriba El otro día le pasó dejando una playera Sí, porque eso mismo la Kelly lo vio Pero a mí lo raro que se me hace es que Doña Luqui a Robinson No, a Robinson a Doña Luqui ¿Y esa playera por qué? Esa de la video de Chapin Ah, la playera de Chapin Yo le voy a regalar la playera a Doña Luqui Ajá Pero lo raro que hay Es que Doña Luqui no puede ver a Robinson Porque el leito ya mero se le tira encima Ay, vengase con el jeque Me hace ese día tú menos feliz Sale Doña Luqui No, pero, pero ¿Por qué decís vos que vieron a Roleño con la hija Doña Luqui? Porque ahí estaban ahí Platicando ahí afuera ¿A dónde? ¿Afuera de la casa? Afuera ¿Dónde están las pilas? ¿Dónde están las pilas? Ahí estaba Pero en lo oscuro En lo oscuro Bueno, eso sí yo lo sabía yo Mira, pues ¿Dónde crees que por eso dijo Robinson Que si yo no le había venido a contar nada a la Kelly? Porque por eso fue el que te preguntó a vos Y yo ni en cuenta ni le había venido a contar nada, eh Pero no te echaba la culpa a vos Mira, pues ¿Cómo está la situación? ¿Por qué razón vamos a aclarar esto? Una Robinson cuando se fue de acá Él le mandó un mensaje Pero yo nunca lo vi Y yo pienso, verdad Que si él se quería salir Hubiese llamado O hubiese mandado un mensaje en el grupo Para que todos se dieran cuenta y me avisaran a mí Ajá Yo nunca supe Él me pidió el día domingo Me dijo, Wilder Háganme un favor Me empresten 200 quetzales Y me lo descuente ya la semana Me dijo, ese fue el domingo Antes de salirse Vine yo Se lo di Yo venía regresando Venía yo Yo creo que yo venía regresando Yo no estoy mal a la casa Se lo di Se lo entregue Y se fue Pero si andaba algo tomado Pues igual se lo dije De todas formas se lo vamos a contar Al fin de semana Y ya Al otro día Robinson no vino Pero como a veces los luchos no vienen Y yo por eso le di el dinero ayer Dije yo Porque no vino hoy Pero no sabía de que no vino Ya de una vez Como que dice Ya no iba a venir a trabajar Después la Morelia Fue la que dijo de una vez Que ya no iba a venir Ya no iba a venir Robinson Que se iba a salir Que ya andaba de camino para México A entregar cosas No sé si mucho ni a la frontera No sé hasta donde llegó Después vino y dijo Que mira yo me voy a salir del trabajo Porque yo ya tengo otro trabajo Y yo creo que lo dijo el mismo Verdad Ni siquiera tengo que decir Que yo lo inventé El mismo vino y le dijo Que yo ya en otro lado tengo trabajo Ya de uno a otro me voy Dijo Que para la capital no Algo así dijo el otro Sí Que ya había metido papelería Ajá Que ya tenía seguro el trabajo allá Mira Yo desde un principio Aclaro Yo mismo Le Le Con el burro Se tomó la decisión De que Robinson Ya no podía continuar En el trabajo ¿Por qué? Porque digamos que Eh No sé si ustedes se dieron cuenta Donde se le llamó la atención Donde Comanche dijo algo Y él rápido se lo fue encima Y le zampó un guantazo Yo le dije Mira Robinson Si seguís así No se puede trabajar con vos Se lo dije así Y incluso estaba ya Ya con la Kaylee Como novio de la Kaylee Entonces ¿Por qué? Porque digamos que No se puede hacer una broma con él Porque él de una vez Ya quiere digamos Zampar un vergazo De una vez un talegazo Entonces Anteriormente Lo mismo pasaba con él No se podía bromear ni nada Porque de una vez Se alteraba de una vez Yo creo que todo De aquí se lo puede Nadie me va a dejar mentir Hasta la misma gente Entonces yo le dije Mira Burro ¿Puedes trabajar con Robinson? ¿O no puedes trabajar con él? Entonces Él dijo Mira yo no puedo Porque hasta mí me ha querido Tirar varios cuentazos Entonces mejor yo no puedo Entonces Hasta ahí queda Le dije Porque se va a traer Personal nuevo Ahí quedó Después yo me di cuenta Wilder Mire Me dijeron a mí Yo creo que es la Morelia La que me dijo Mire Donde Robinson le había comentado A la Kelly va Y para cuando mi video Algo así va Ah sí Y vino la Kelly y le respondió Con unos besitos O un dije yo Para la madre Dijo que son algo Le dije yo así Parece que sí me dijo Porque el Robinson Lo está molestando Y desde anteriormente Y desde anteriormente Dice que Dice que Desde anteriormente Incluso cuando hicieron un video Aquí Dice que aquí le estaba diciendo Que a Kelly le gustaba O algo así Pero eso fue anteriormente Antes de sacarlo Porque aquí fue el video Ve Le decían que el prensa lo saqué O algo así Pero le quiso molestar O abrazarlo A Kelly no sé Entonces le dije Muchach Si él aquel le estaba saqueando A Kelly o algo así Solamente que continuemos Para ver Qué está pasando Ahí ¿Qué le dijo? ¿Quién es Robinson? ¿Tantía seguir o no? Si querés Pero porque nosotros Ya habíamos confirmado Que andaba Digamos Ya andaba Ahí está O sea No sé si Donde él fue a aclarar Porque yo vi el video No voy a decir Yo ni lo vi Porque todos dicen así Yo ni lo vi Hay que ser sinceros Cuando uno lo vio Lo vio Yo lo acabo de ver ahorita Para ver exactamente Qué dijo Pues aquel está aclarando De que Ya no siguió aquí Porque no quería ver a Kelly Tal vez así Digamos Se siente él Como que Como ¿Cómo te dirá? Después de que hubo algo Ahora se tienen que ver Como desconocidos Después de que él venía aquí Tal vez Y abrazaba a la Kelly Y le daba su besito Ahorita Se tienen que ver Tal vez Tal vez Tal vez Es otro Que puede venir Como enemigo Que tal si Pelón intenta enamorar a la Kelly Y digamos Él va a estar viendo ahí No es que te caiga mal Es que va a estar viendo ahí Como que Pero Es una incomodidad Nada más O sea Es como que Ahora Que él No se ha ido a trabajar La capital Ese ya no es problema Mío Eso él lo dijo Yo no le dije A muchachas Robinson se fue Para la capital E incluso la Morelli Lo dijo Porque ella ya le había dicho Para donde se iba a ir Pero si él no se fue Pues igual no pasa nada Yo creo que Él es libre de estar donde sea Porque igual no es dueño Todo jabalita Pues sí Ajá Y yo digo algo Si una persona Ya no está aquí Mucha persona Tiene el derecho De ver De qué va sobre ellos También ¿Por qué? Porque mira Hay varias personas Que digamos Que está Él Que ya no está No está Cuchín No está Milo Pero no Porque no están Ellos van a dejar de comer Ellos tienen que ver Cómo se la rima ¿Dónde? Tienen que ganar Antes por eso mucha gente me dice Wilson, mira Robinson Ya se fue para otro lado Pues si él se fue Y ya dijo Que no va a seguir aquí Y ya dio sus motivos Porque No lo voy a obligar Quédate hombre Quédate ahí No es que le estoy rogando Se quiso ir Pues está bien Se le dio la mano Buena onda por su trabajo Se le reconoció también algo a él Se le reconoció algo también Porque se le reconoció No mucho voy a decir claramente Pero se le reconoció también Para que Se eche las Bush Para que celebre Se le reconoció Si pues Ahora la cosa está aquí ¿Verdad? Keily ¿Esto fue un show para usted? ¿O iba la cosa más o menos en serio? Pues No Yo siempre decía Pero De que teníamos una relación Si teníamos una Una relación con él Pero como veo Si no se pudo Pues no se pudo Se acabó Y ahí quedó Dijo Ya no es para también Para estar todo el tiempo Uno con Con eso y con eso También Simplemente no se pudo No se pudo Y ya Pues Pero de que fue un show No fue un show O sea para usted no fue un show No Si llevábamos una relación con él Perdón Ajá 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 Yo pensé que Yo pensé que si había sido un show Pues tal vez Como si usted dijo Mire ya no voy a seguir el show Y salga a su mejor O algo así O tal vez para ayudarle Que mantuviera su trabajo Anteriormente O para que regresara No se va Algo así dije yo A lo mejor la Keily Tal vez está echando la mano Y como ahorita ya La Keily ya no lo quiere Ya lo mandó a la droga Va a decir Robinson Me van a despedir Antes que me despida Mejor yo Me voy con la frente en alto De que yo me salí Yo renuncie No se va Pienso yo Tal vez Tal vez O sea así pues De que lo piense uno Va porque Bueno Ahí sí que Supuestamente Igual las personas Pueden pensar De que por ella Fue la Fue que pues a él Se le dio la otra La otra oportunidad No porque Yo la última vez Que platiqué con él Le dije que No íbamos a quedar De enemigos tampoco Si él Él tenía necesidad De su trabajo Yo también Porque él Me había dicho Yo mejor me voy a salir Porque Porque prefiero salirme Que no sé qué Me dijo él Ah le dije yo Pues ahí es decisión suya Le dije Porque yo tampoco No le voy a decir Yo me voy a salir Por usted Para que usted ande tranquilo Ahí le dije Porque este Yo también Necesito Seguir trabajando Le dije Igual usted Necesita trabajar Le dije Porque de que va a vivir Le dije yo A él Entonces Ya es decisión suya Si se sale O ahí No sé qué hace Si mejor Me voy a salir Porque ya no aguanto Las críticas Así que No sé qué Ahí es cosa suya Le dije yo Pero Él tomó la decisión Pero no sé O tal vez Como dice usted Antes de que lo despidieran Puede ser que sea eso Puede ser que sea eso O puede ser Son teorías Y son nada más Digamos que como que Lo que uno puede creer Porque a mí me gusta Sacar varias versiones Eso puede ser de que se haya ido Antes de que lo despida O puede ser de que En verdad regresó Con la muchacha Con la que él era su ex novia Que por eso publicaba Los videos Porque hasta otro tatuaje Creo que se hizo El nombre de ella Se puso aquí Entonces Tal vez a aquella le digo Mira Zafate de eso Porque no te quiero ver en eso Y ya Si quieres otra oportunidad Tienes que salir de ahí Porque no te quiero ver A la parte de la Katie Puede que sea eso también O puede que A lo mejor simplemente Él se sienta mal Ver a la Katie Tal vez Puede que Había acercamiento muy fuerte Va Así Así Se empezó a ver Que Se agarraba así Ajá Y Se agarraba así Se agarraba así Así Dijo Kelly Que venía a dormir Con la Katie Así Yo dije Yo dije Que venía aquí Dijo Ya no fue usted la que dijo Usted fue la que dijo Usted también dijo Una vez Fue a Orlo ¿A dónde va el que dijo? Orlo no dijo Aquí se quedó a dormir Nos dijo Vino anoche Ajá Sí Cierto Se quedó a dormir Ajá Así está la situación Ajá Ahora la cosa es de que Si la gente piensa Que fue un show Pues ni modo Yo no puedo hacer nada Por aclarar Y contradecir Yo simplemente Estoy diciendo La versión Como es Obviamente van a decir Todos van a decir Que fue un show Porque de ahí Se van a inventar más cosas Nada más Sí Ajá Pero pues A lo menos A lo que yo sé Que todo fue real Sí Sí Y pues dijeron también Que a lo mejor Yo lo saqué Porque Robinson Tal vez ya Quería dar otro paso Más con la Kelly Para que se vea más real Y que tal vez Ahí donde yo ya no quise Porque tal vez Uno No quiere que la Kelly Esté con alguien más Que esté reservando Ahí Algo así Sí Es cierto Las personas también Dicen que Es mejor Que te saliste ahí Porque como El burro Muchos lo humillan Pero es que Obviamente Como lo dijiste Que a él No le podían ni bromear Porque ya Se bromearon O sea La Kelly Se dio cuenta Desde los años Que a la Morelia Le quería pegar Va Digo solo Porque es mujer No le han puesto su talegazo ¿Y lo grabaron? Sí Lo grabaron Sí En frente a la Kelly En frente a la Kelly Está maltratando Porque supuestamente La Morelia Dijo de que No hubiera llegado Solo a comer Habíamos llegado Y no hubiéramos hecho nada Fue cuando Andábamos con tú Haciendo otro mandado Pero o sea Es una cosa tan mínima Que tal vez Él Tal vez Si lo haría yo Dijera Mucha se enojo A aquel Tal vez Uno por estar viendo Toda la gente Tal vez Uno justificaría Digamos Ese temperamento Por estar controlando Tanta gente Pero Al menos Yo nunca Ni siquiera He llegado Hasta ese punto De estar ahí Como que Le pegaron a una mujer Solo porque Porque diga algo Pero como habían dicho Anteriormente Que tan siquiera Si uno nunca sabe Tal vez Hasta la Kelly Le van a dar un cuentazo Tal vez le dio No le pegó No Así se le habían dicho La otra vez De que Es capaz No se dio cuenta Usted Como se iba a portar Realmente Porque cuando una persona Ya comienza a vivir Con uno Ya cambia su forma De ser Ah ya pues Ya media vez Ya se en la casa Ay Ya Ya gobierna Mi mujer Me gobierna Nada de mi madre Me gobierna Pero como quiera Kelly Pues se salvó Usted de una Como quiera Una buena vez Salud Si Si No le dio A su santa Tal vez Si se lo hubiera puesto Yo calculaba Que si Yo lo creo Que si Tantea usted Que Se le entiende Los nervios Se le entiende Tantea usted O no tantea Más o menos Tal vez Una vez Lo hubiera hecho Ay pero Como usted Ya va a estar Encariñada Y engasada Así dicen las mujeres Tal vez Es la primera vez Cuando se entran La segunda No La tercera Es que Saber que será Pero yo no Si yo Como dijo Fuera de esas Que me caso De una persona No se va de boca Ahí estuviera Ahí como dijo Pero no por mí Si está bueno Y si no está Pues no está O sea que usted Usted no No se enamora Tan fácilmente Para usted No existe el amor Pero no cree Usted quiere Que algún día Alguien Todavía Ah sabe Pues ya no quiere Nada ya Si no ponemos Ahí Con oferta Lleve uno Compre otra Lleve dos Lleve a la mamá Porque Eso dice la gente Yo lo que le digo A la gente Que salga adelante Con tu nene Porque mire Cuando yo inicié Una relación Con Robinson Pues ya tenía Más de un año De estar solita Con los nene Más que todo Pues sin Sin meterme En ninguna relación Porque uno dicen Que Luis Pero con Luis Solo fue Nada más Solo Nada más que Solo cuando De vez en cuando Venía No era mucho Que sería Dos veces por mes Tal vez Que se miraba Dos veces por mes Que venía por acá A su vuelta Y ya Y como él decía Que iba a venir Obviamente con videos De una vez O sea que aquí No desperdicia nada Nada Todo era grabado Y hasta cuando Día que iba a echar una vuelta Por acá Veníamos Hasta lo íbamos a traer A veces Aunque no lo creas Porque No se puede desperdiciar El video Si él quería acercarse De hoy De todos modos Vaya Bueno Hay toda la aclaración Con Robinson Mucha Es una aclaración Que pues Se llevó hasta hoy en día Igual pues Siempre y cuando Ahorita A Kaylin Pues No piensan Uno nunca sabe Pero uno no está pensando En hombres Piense uno también El camino No se puede ver bien. No se puede ver bien. No se puede ver bien. Yo te toco bien. Bien, piensa, pero tal vez no... No estás extagerado. Sí. Ya está vaca, que no se ha visto una vez. ¿Me dijo, güey? Entonces ahí está, por acá vamos a ver tu video.